Yo soy Carmen Y en chudas de comer Yo soy Ulises Y en chudas de comer Yo soy Oliverto Ay, Oliverta, pero por eso Y yo soy Tana Y ella es la que estamos 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 Y yo estamos pintando los Bacchardians Y yo soy Yoniqua Yo soy Tasha Yo soy Pablo Yo soy Tayron Y juntos somos Los Bacchardians Somos Somos Los Bacchardians Así mis días de grabación De verdad Así mis días de grabación Yo soy Yoniqua